Capítulo 3. Un día complicado. Al día siguiente, el sol brillaba intensamente y el sonido de los grillos se escuchaba, mientras los niños del camping jugaban al fútbol en un campo cercano. Mark se levantó de la tienda de campaña, estirándose, y vio a Paul preparando el desayuno. Mark, al ver que John seguía profundamente dormido, decidió gastar una broma. Llenó un cubo con agua fría de la fuente y lo lanzó sobre él. ¡Despierta, dormilón! Gritó Mark con una risa discreta. John se levantó sobresaltado, empapado y furioso, mientras Paul, que observaba la escena mientras preparaba el desayuno, se echó a reír. ¡¿Qué demonios te pasa?! Gritó John, frotándose los ojos. ¡Espera que te agarre! John intentó empujar a Mark, pero este, con una mano, lo tiró al suelo mientras se iba a sentar a desayunar. Después del desayuno, se dirigieron a una pequeña cabaña de madera cerca del lago, donde vendían y alquilaban equipo de pesca. Al entrar, Paul se acercó al mostrador y habló con el hombre mayor que atendía. ¡Quiero alquilar tres cañas de pescar! Dijo Paul. ¡Y dame una caja de gusanos, por favor! Mientras Paul pagaba, John miraba unas gafas de sol colgadas en un expositor en la entrada. ¡Oye, Mark! ¿Me compras esas gafas? Preguntó John. ¡Ni lo sueñes! Respondió Mark. ¡Ya tienes demasiadas cosas que nunca usas! ¡Y además, estas gafas son caras! John puso los ojos en blanco, pero no insistió. ¡Siempre eres igual! Murmuró. Con el equipo listo, los tres salieron de la cabaña y caminaron a lo largo del lago. Llegaron a un bosque en la otra punta, cerca del camping, listos para pescar mientras escuchaban la radio. ¡Espero que al menos haya peces por aquí! Dijo John, todavía un poco molesto por la broma del agua. ¡Si no pescas nada, siempre podemos tirarte al lago! Bromeó Paul. Paul sonrió, mientras preparaba su caña de pescar. Menos hablar y más pescar, dijo Mark. Que estamos aquí para relajarnos y olvidar del trabajo. Paul, concentrado, puso un gusano en el anzuelo y lo lanzó al agua, con un gesto relajado. ¡Veamos si tenemos suerte hoy! Comentó Paul, sonriendo, mientras veía el flotador mecerse en la superficie del lago. Mark, por otro lado, con un cigarro en la boca, sacó una salchicha de su bolsillo, sin darle demasiada importancia, se comió un trozo y luego la ensartó en el anzuelo, mientras Paul lo observaba con una expresión extrañada. ¡Esto atrapará a uno grande! Dijo Mark, con su tono habitual, seco y confiado, antes de lanzar la línea al agua. John, sin tanta experiencia, se peleaba con el gusano, intentando colocarlo en el anzuelo sin mucho éxito. ¿Cómo demonios haces esto sin que el bicho se escape? Murmuró frustrado. Mientras John seguía batallando con el gusano, Mark, con su habitual calma, sintió un tirón en su caña. Tiró de ella con fuerza, sacando un enorme pez del agua. Su satisfacción era tan evidente que, sin pensarlo dos veces, le dio a John una palmada en la espalda. John perdió el equilibrio y cayó de frente al lago, chapoteando mientras gritaba, Mark, eres un idiota. Paul se rió sin poder evitarlo. Bueno, al menos ya estás nadando con los peces, John. John salió del agua empapado y gruñendo, sacudiéndose el cabello, mientras Paul, con una sonrisa de satisfacción, sacaba un pez gato negro del agua y lo colocaba en el cubo. Bueno, parece que al menos yo tendré algo para cenar, dijo Paul echando una mirada a John. Muy gracioso, replicó John mientras se quitaba el exceso de agua de la camisa. Mark, en silencio, observaba a lo lejos. A unos metros vio a dos hombres conocidos, los matones que habían tenido problemas antes. Uno tenía el ojo morado y el otro la mejilla roja como el fuego. Sin decir una palabra, Mark se levantó con decisión, dejó su caña de pesca y comenzó a caminar hacia ellos. ¿Qué está haciendo? Preguntó John, confundido, al ver que Mark se alejaba. Paul miró en la misma dirección y vio a los matones. Creo que va a darles una lección, como siempre, respondió con calma. Mark llegó hasta los dos hombres, quienes ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que él los agarrara por detrás de las camisetas y, con una fuerza que no parecía natural, los lanzó al lago sin esfuerzo. Los matones cayeron al agua con un gran chapoteo y gritos ahogados, mientras Mark, sin decir nada, se dio la vuelta y regresó a donde estaban sus amigos. ¿Qué les hiciste? Preguntó John mientras se sentaba para seguir pescando. Lo que se merecían, respondió Mark con frialdad, volviendo a tomar su lugar. Pasaron otros treinta minutos en los que Paul pescó tres peces, Mark logró sacar dos más, pero John seguía pescando sin pescar nada. De repente, el cielo se oscureció, las nubes se acumularon y la primera gota de lluvia cayó. Genial, ahora esto, dijo John, mientras recogía sus cosas. Hora de regresar, añadió Paul, levantándose con calma mientras plegaba la caña de pesca. Los tres amigos tomaron sus pertenencias y regresaron al camping, justo cuando la lluvia comenzaba a caer con más fuerza. Mark, Paul y John se dirigieron a la cabaña para devolver las cañas de pescar. Luego dejaron el cubo con los peces en la tienda de campaña y finalmente se refugiaron en el bar del camping. Estando dentro, decidieron pasar el tiempo jugando a lanzar dardos hasta que dejara de llover. Mientras preparaban el juego, John aprovechó para comprar un paquete de papas fritas en la barra. ¿Vas a compartir o son todas para ti? Preguntó Paul, medio en broma. Ya veremos, respondió John con una sonrisa mientras abría la bolsa. Cuando Mark se dispuso a lanzar el primer dardo, Luis entró en el bar de repente y le dio una palmada en la espalda. El impacto hizo que Mark fallara el tiro, clavando el dardo en el borde de la diana. ¿Qué te pasa, Luis? Dijo Mark, con su tono habitual de pocas palabras pero serio. Solo quería animar el ambiente, dijo Luis, sonriendo, antes de tomar un par de dardos. Sin siquiera mirar, lanzó ambos dardos y acertó en el centro de la diana. ¿Cómo hiciste eso? Preguntó John, impresionado. Juego a esto desde que tenía 10 años, respondió Luis, encogiéndose de hombros como si fuera lo más fácil del mundo. Paul se preparó para su turno, lanzó su dardo y logró 50 puntos. Satisfecho, miró a los demás con una sonrisa confiada. Nada mal, ¿verdad? No está mal para un novato, bromeó Luis. Luego llegó el turno de John, quien se concentró demasiado en el tiro. Al lanzar, el dardo voló peligrosamente cerca de una persona que estaba tocando el piano en el rincón del bar, haciendo que todos los que estaban en el bar miraran sorprendidos. Casi matas a alguien, exclamó Paul, riendo nervioso. John señaló a Mark, pero este lo golpeó en la cabeza. Finalmente, Mark tomó un dardo, lo lanzó con fuerza y lo clavó en el borde de la diana. Estoy oxidado, admitió Mark, sin darle demasiada importancia. No, lo que pasa es que eres fuerte, pero malo en los dardos, bromeó Luis, dándole una palmada en el hombro. El grupo siguió jugando un rato más entre risas y comentarios hasta que la lluvia se detuvo y el sol volvió a salir, iluminando el bar a través de las ventanas. Mark, John y Paul decidieron dejar el juego de dardos y salieron del bar, caminando de vuelta hacia la tienda de campaña. Mientras caminaban, Paul sugirió, Deberíamos ir a comprar algo de comida antes de que se haga tarde. Buena idea, ya estamos quedando sin comida, respondió John, sacudiendo las migajas de las papas fritas que aún tenía en las manos. Mark, con su actitud habitual de pocas palabras, asintió y subió a la camioneta de Paul, sin decir mucho. Los tres se acomodaron en el vehículo y Paul arrancó saliendo del camping en dirección al pueblo de Blackshear. Durante el trayecto, John sacó un libro de pasatiempos y comenzó a resolver crucigramas en silencio. Paul lo observó por el retrovisor y sonrió. ¿Crucigramas? ¿De verdad, John? Preguntó Paul en tono burlón. Me relaja, ¿vale? Respondió John sin apartar la vista del libro. Mark, como siempre, permanecía callado, observando el paisaje a través de la ventana mientras escuchaba el sonido del motor. Tras unos kilómetros, llegaron al pequeño pueblo de Blackshear. Mark, aparcaron en el supermercado local, un edificio sencillo con un amplio aparcamiento. Bajaron del vehículo y caminaron hacia la entrada del supermercado. Paul, siempre optimista, dijo. Vamos, chicos, necesitamos abastecernos bien para no tener que volver. Sí, con lo que come Mark, necesitamos un carro entero. Bromeó John, riéndose mientras empujaba un carrito de compras. Mark, con su cara seria, le dio una colleja a John mientras entraban al supermercado. Mark, joder, ¿puedes dejar de hacer eso? Dentro del supermercado, Paul se dirigió directamente a la sección de frutas y verduras. Voy a coger unos plátanos y algo de agua, dijo mientras llenaba su carrito. Mark, siempre buscando algo más contundente, agarró una sandía sin decir nada y la dejó caer en el carrito con un golpe seco. Paul lo miró y sonrió. Tú siempre vas a lo grande, ¿eh? comentó Paul. Mejor una buena sandía que cualquier cosa ligera, contestó Mark con su habitual franqueza. John, por su parte, añadió pan, leche y unas galletas al carrito mientras Paul cogía unos yogures. Caminaban tranquilos por el supermercado hasta que Mark se separó de ellos y se dirigió a la charcutería. Al tomar su número, se dio cuenta de que era el 30, y mientras esperaba apareció un rostro conocido. Gerald, el jefe de los matones, calvo y con una gorra desgastada también esperando su turno. Mark lo reconoció al instante y sin decir una palabra, se acercó lentamente sin dejar de observarlo. Mientras esperaba su turno en un movimiento casi casual, le quitó la gorra a Gerald, quien lo miró de reojo con una expresión amenazante. Su rostro endurecido no intimidaba a Mark, quien simplemente lo observaba en silencio. La dependienta de la charcutería llamó al número 30, y Mark, con calma, enseñó su ticket. Gerald, que había comenzado a murmurar amenazas, recibió una respuesta rápida y precisa. —¡Nos dejas en paz! —le dijo Mark, sujetándolo brevemente por el cuello, levantándolo un poco, pero sin levantar la voz. Su tono era bajo y frío, lo suficientemente claro para que Gerald entendiera. Tras eso, Mark recogió su pedido, salchichas, chuletones y cordero, y se fue sin mirar atrás, volviendo a reunirse con John y Paul. —¿Todo bien? —preguntó Paul al ver la cara seria de Mark. —¿Todo bajo control? —respondió Mark, como siempre, con pocas palabras. Los tres se dirigieron al cajero, donde pasaron los productos. El cajero les dijo, —Serán ocho dólares. Paul, John y Mark se miraron. —John fue el primero en hablar. —Estoy en el paro, chicos. Ya saben, buscando trabajo. Dijo en tono de disculpa. Mark, sin decir nada más, sacó su billetera y pagó la cuenta, confirmando su carácter de acción más que de palabras. Ya fuera del supermercado, cargaron la compra en la camioneta. John, siempre atento a los detalles, devolvió carrito mientras Mark y Paul se acomodaban en el vehículo. Luego salieron del parking, dejando atrás el supermercado y también quizás un posible enfrentamiento. De regreso en el camping, alrededor de las tres de la tarde, Paul sacó tres latas que habían comprado en el supermercado. Con un abrelatas las abrió y repartió una a cada uno. Mark, siempre con buen apetito, terminó su lata en cuestión de minutos y, sin decir una palabra, abrió otra lata. —¿Cómo haces para comer tanto? —le preguntó John, sorprendido, mientras terminaba apenas la mitad de la suya. Mark solo se encogió de hombros, concentrado en terminar su comida. Después de comer, los tres arrojaron las latas vacías a la basura y decidieron ir a la piscina del camping. Rápidamente se pusieron sus bañadores y se dirigieron al área de la piscina. Una vez allí, Paul comenzó a bajar lentamente por las escaleras, comprobando con cuidado la temperatura del agua. —¿Está fría? —preguntó John desde el borde, asomándose curioso. Antes de que Paul pudiera responder, Mark corrió hacia la piscina y saltó haciendo una bomba que empapó a todos a su alrededor, incluidas algunas familias que estaban disfrutando de la tarde. John intentaba esquivar las gotas cuando, de repente, Luis apareció por detrás y lo empujó al agua. —¡Eso es lo que pasa por preguntar! —gritó Luis entre risas mientras caminaba hacia una zona exclusiva al lado de la piscina, donde había varios jacuzzis reservados solo para miembros BP. Luis se unió a las chicas que ya estaban en el jacuzzi, pero Mark, siempre curioso, decidió seguirlo. Se acercó a la puerta de la zona BP, pero el guardia lo detuvo. —¡Solo para miembros BIP! —le dijo el guardia con una expresión seria. —¿Y cuánto cuesta? —preguntó Mark sin perder la calma. —Son tres dólares —respondió el guardia. —Con la membresía puedes acceder a los jacuzzis, saunas y también pescar en una barca. Mark alzó una ceja, sorprendido por el precio. —¿Tres dólares? Justo en ese momento Luis, que lo había visto, se acercó y pagó los tres dólares por él. —¡Vamos, Mark! ¡Únete! —dijo Luis, guiñándole un ojo. El guardia le entregó un pase de Ip y Mark entró en la zona exclusiva. Una vez dentro, Mark se sumergió en el jacuzzi, ocupando casi todo el espacio con su imponente presencia, mientras Luis y las chicas reían y charlaban. Mientras tanto, Paul salió de la piscina y vio a una chica tomando el sol cerca. Decidió acercarse a la chica para intentar ligar. —¿Vives por aquí? —le preguntó, intentando entablar conversación. La chica no le respondió. —Paul lo intentó de nuevo. —¿Cuál es tu número? Pero nuevamente no obtuvo respuesta. Con algo de frustración, Paul decidió volver con John, que lo esperaba cerca de la piscina. —¿No tuviste suerte? —preguntó John, con una sonrisa burlona. —Ni siquiera me miró —respondió Paul, encogiéndose de hombros. Mientras tanto, Mark estaba en el jacuzzi disfrutando de un vaso de vino que Luis le había ofrecido, charlando con Luis y las dos chicas. Pero tras un rato, Mark decidió que era hora de regresar. —Debo irme —dijo levantándose del jacuzzi con tranquilidad. Luis le dio una palmada en la espalda. —Nos vemos luego, Luis. Mark se reunió con Paul y John, quienes ya estaban secándose. Los tres decidieron que era momento de regresar a la tienda de campaña, listos para descansar un poco después de la tarde en la piscina. Cuando comenzaba a anochecer, Paul, Mark y John decidieron ducharse. Luego, quisieron jugar a la petanca, pero rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban ser equipos de dos contra dos, y ellos solo eran tres. —¿Cómo hacemos? —preguntó John, mientras sacaba las bolas de petanca de la tienda de campaña. En ese momento, el vecino de la parcela de al lado, un hombre de unos cincuenta años, con un gran bigote y un acento francés, se acercó. —Bonjour, mes amis. ¿Necesitan un jugador? —Me llamo Jean Robert —dijo con una sonrisa. —Mientras se acercaba con una botella de vino bajo el brazo. —Perfecto —respondió Paul, quien parecía satisfecho con la aparición del cuarto jugador. —Se organizaron rápidamente en equipos. Paul y John contra Mark y Jean Robert. Paul sacó una moneda para decidir quién empezaba. —Cara, empiezan John y yo. —Cruz, juegan Mark y Jean Robert —dijo Paul, mostrando la moneda en el aire. La moneda cayó en cara, así que Paul fue el primero en tirar. Lanzó el boliche y luego su primera bola, que quedó bastante cerca del boliche. —Nada mal —dijo Paul con una sonrisa. Jean Robert fue el siguiente en lanzar, y con precisión movió la bola de Paul. —Así se juega —dijo con orgullo el francés, mientras Mark sacaba cuatro cervezas del enfriador y repartía una a cada uno. Le tocaba a John, que, nervioso, tiró su primera bola con tanta fuerza que golpeó la tienda de campaña cercana. —¡John! —gritó Paul. —¡Espera, espera! Puedo hacerlo mejor —dijo John, agarrando su segunda bola. Pero en su segundo intento golpeó un árbol y la bola rebotó peligrosamente cerca de él. Paul lo miró resignado. —¡Déjame intentarlo yo otra vez! —dijo Paul, lanzando su segunda bola. Esta vez consiguió un punto al acercarse al boliche. Mark tomó su turno y lanzó con fuerza, pero la bola salió disparada lejos, casi golpeando a una persona que pasaba cerca. —Mark —un poco más suave —le advirtió Paul mientras la persona le gritaba. Mark, sin inmutarse, lanzó su segunda bola y esta vez quitó el punto que había conseguido Paul, con una precisión sorprendente. Paul y John terminaron sus tiros sin poder mejorar su puntuación, mientras Jean Robert, con su estilo tranquilo y calculado, lanzó sus dos bolas restantes sumando dos puntos más para su equipo. Al final de la ronda, Mark y Jean Robert tenían tres puntos, mientras que Paul y John no habían conseguido ninguno. —¡Bien jugado, Jean Robert! —dijo Mark, dándole una palmada en la espalda al francés. —Gracias, Monami. Es mi deporte favorito desde niño —respondió Jean Robert con una sonrisa. Siguieron jugando varias partidas más, y al final de la noche, Mark y Jean Robert ganaron la mayoría de ellas. —Bueno, creo que ya es hora de descansar —dijo Paul, estirándose mientras recogía las bolas. Mark, con su característica brevedad, asintió. —Dormiré fuera esta noche —dijo Mark, señalando un espacio al lado de la tienda. —Perfecto. Jean y yo dormimos dentro —dijo Paul, y los tres se prepararon para la noche.